Bueno, la verdad que me he convertido en experto en Mejaris. Hoy día de Mejaris, acá con la pía haciéndolos mandados, trayendo la comida para el gato y trabajando pura y exclusivamente en Mejaris. Máquinas de poderes indominales, comida para el gato, comida para el gato, para don gato. Aquí estamos con la pía, la pía. Pía, Mejaris, Fiorino, mucho trabajo para hoy. Gracias al gran Dios. Chau.